Buenas tardes, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro PIC. Ese es el sorteo 69-67 para el día de hoy, 11 de marzo del año 2022. Saluda a las delegadas que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos los jugadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador de esta tarde es 0-3-4-7, 0-3-4-7. Señoras delegadas, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos ustedes. Feliz tarde.